¿Por qué me quejo por todo? Ocho de la tarde, ocho y media de la noche, y me dice un vecino del pueblo, oye, que mira, aquí está el de la embotalladora de agua que quiere hablar contigo. Y yo no le cobro salida como me han cobrado a mí el electricista. 50 euros por salida. Ni 30 euros la hora. Ahora, fíjate, un día, un fin de semana, a la hora de cenar, en vez de estar cenando, grabando una entrevista o haciendo un trabajo, eso es impagable. Que yo, en vez de estar cenando, esté entrevistando a una persona que quiere decir algo, vamos, esto no me lo juega nadie con todo el loro del mundo. Pero yo he ido por vocación. Yo he ido y él estaba atendiendo una hora, dos horas, para dar la exclusiva. Que luego otra de las cosas que me criticaba en la ciudad es que mi periódico era un copia-pega. Esto me lo dijo un grupo de tres chavalas, que tenía un grupo de Facebook, me parece. Que, bueno, dos de ellas ya hemos visto dónde han terminado, porque el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y han terminado, pues, bueno, cada uno es lo que es, es lo que hace. Pues esta gente se dedicó a desprestigiarme a mí. Una chica, no sé si de mi pueblo era, que me decía, mis famosos copia-pega, seguro que no había leído un periódico en su vida. O sea, yo he trabajado durante diez años, todos los días de la semana, sin descansar ni uno. Porque al principio lo escribía yo todo. Sí, y el miércoles, que era el día que él libraba, iba al ayuntamiento a entrevistarme con el alcalde, el concejal de obras. Para enterarme de los proyectos, para publicar la primicia y la exclusiva. Anda que no ha publicado el periódico La Bañeza hoy, exclusivas y primicias. Tenéis los planos de casi todas las obras que se iban a hacer. De la universidad, de cuando se puso la UNED, cuando se creó las aulas de la UNED en el Centro Cultural. El proyecto de arquitecto se publicó cómo se iba a hacer la piscina climatizada antes, cuando se creó. Y la obra de remodelación lo publicó La Bañeza hoy. Y yo me iba a ponerle... Y con... Además, que no pienses que te atienden. Ay, que no te atiendo, que te tiene que dar permiso, que no sé qué. Bueno, la última vez que fui a preguntar, estoy todavía esperando los planos. Pero bueno, o sea, yo perdía tiempo. A mí nadie me pagaba tiempo, dinero, haciendo un reportaje, entrevistando a todos los vecinos de la calle Manuel Dí de La Bañeza, de un accidente que había... Nadie quería hablar a cámara. O sea, yo perdí toda la mañana. Y hablando con un montón de concejales, o hablando con el de Podemos, grabando las manifestaciones o los actos del Día de la Mujer. Estas cosas que se acaban a la calle a las chicas del instructor. O sea, yo perdía mañanas enteras. O los vecinos que cuando se quejaron de que la obra de la calle... No sé si era Juan de Mancilla, bueno, esta que va para la iglesia hasta el Café París. Pues cuando aquello estuvo en obras, meses y meses, y la cofradía quería sacarla del nazareno y no podía sacarlo, porque las procesiones y todo lo jaleo que tuvieron... Pues yo perdí tiempo y marché por allí. Y estuve toda la mañana entrevistando a todos los vecinos y a todos... Y nadie quería hablar a cámara. Porque aquí somos muy de tirar la piedra y esconder la mano. O sea, cuando he ido con la cámara de televisión, nadie quiere salir. A mí no me saques. Y entonces el que ha dado la cara he sido yo y yo he quedado el de mal.